Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy hablaremos sobre las expectativas y desafíos económicos y productivos que moldearán el rumbo del desarrollo en la República Dominicana y la región para este año 2024. Tendremos un año eleccionario donde están planteados muchos y nuevos retos. Por ejemplo, tenemos por un lado los objetivos de siempre, por un lado superar los obstáculos de desigualdad social, la falta de acceso a oportunidades económicas, la necesidad de impulsar sectores claves en un desarrollo sostenido. Y por el otro lado tenemos también nuevos planteamientos principalmente en el desarrollo de infraestructuras como son el metro y el telesférico de Los Alcarrizos, el monoriel de Santiago, el puerto de Cabo Rojo en Pedernales que vimos que fue inaugurado, el puerto de Manzanillo en Montecristi, esto entre otras iniciativas importantes, ¿verdad? Que están todas en desarrollo. Todo esto sujeto al panorama internacional marcado en este 2024 con varias guerras activas, tres de las cuales vemos todos en este panorama que amenazan en convertirse en guerras regionales. Por ejemplo, el conflicto entre Israel y los palestinos que le estamos dando seguimiento, Rusia y Ucrania, también la guerra de Sudán que ha tenido muchísimas víctimas. Y como decíamos en un programa anterior, amigos, reconocemos que los avances alcanzados y las mejoras significativas en las formas de vida de muchas poblaciones son un hecho. Sin embargo, este principio de siglo ha estado marcado por conflictos bélicos que amenazan la seguridad mundial e incluso a mí me recuerdan pues situaciones que hemos leído que fueron preludio de las dos grandes guerras mundiales. De manera que esto hay que ponerle atención. Pero ya adentrándonos en los datos económicos de la República Dominicana, el año 2023 tuvimos un crecimiento económico acumulado según el Banco Central en noviembre de un 2.1%, un crecimiento menor a la media acostumbrada en los últimos años. Sin embargo, este año 2024 las autoridades del Banco Central han fijado una meta, una meta de crecimiento de un 5%. La CEPAL la proyectó un poco más bajita, un 4.6%, pero de todos modos nos está situando en un buen desarrollo. También la misma CEPAL prevé una reducción leve de los déficits fiscales en la República Dominicana y también dijo que pasará en los países de América Central y México. Pero sabemos que todavía son mayores que antes de la pandemia. Por un lado, en Haití también se proyecta un decrecimiento de un menos 7, de un punto 7% negativo. Esto nos es muy perjudicial. Amigos, pero para analizar el panorama de este año nos acompaña el doctor Antonio Siriaco Cruz, licenciado en Economía con maestría en Economía Aplicada, con una concentración en Macroeconomía Aplicada en el Colegio Postgraduado de México y en Gerencia Universitaria en la Universidad de Alcalá de Henares, España. También tiene un doctorado en Desarrollo Económico y Modelización Económica en la Universidad Autónoma de Madrid y una especialización en Estadística Multivariante por la Universidad Complutense de Madrid, entre otras especializaciones y calificaciones. Antonio Siriaco, bienvenido en este año 2024. Muchas gracias, Mónica. Muchas felicidades en este año 2024 y siempre es un placer estar contigo en Entre Puntos. Muchas bendiciones y que sigas viniendo mucho a nuestros programas para, con esa manera llana que tienes, Siriaco, poder transmitir a los amigos de la República Dominicana y del mundo, porque ya uno en YouTube, ¿verdad? Ya uno exporta lo que son estos análisis que hacemos, son globales en nuestros países. Tan globales son nuestros análisis como el mundo, que hemos visto este decrecimiento, por ejemplo, de este año pasado, de 2.1, y digo decrecimiento respecto a los años anteriores, porque fue un crecimiento positivo, incluso sobre la media de muchos, pero sí estuvo influenciado por los fletes, por la pandemia, por la guerra entre Rusia y Ucrania, que fue definitiva. Claro, claro. ¿Cuáles son las proyecciones para este 2024? Tú sabes que, evidentemente, que antes del 2019, el mundo era quizá un tanto más, había más certidumbre, pero ya con el tema de la pandemia y todo lo que ha ocurrido, como tú has mencionado, básicamente desde el 2020 hasta la fecha, han habido muchos elementos de carácter coyunturales, muchos choques, como se le dice en economía, externo, y eso en cierta manera ha alterado todo el comportamiento inercial, vamos a decir, de las economías. La pandemia, luego vino el tema de la disrupción de la cadena de suministros, el tema del conflicto bélico Rusia y Ucrania, y lo más reciente es el conflicto bélico entre, político también, entre Palestina e Israel. Todo eso, básicamente, genera un horizonte que atiza mucho la incertidumbre. Como tú has mencionado, la economía mundial, que durante esos años prepandémicos tuvo altos niveles de crecimiento, un crecimiento incluso por encima del 3, el 3.2, 3.5, el año pasado la economía mundial creció un 3%, incluso pronósticos que se tenían de alto crecimiento de economía, como China, por ejemplo, ha tenido mucha dificultad y tuvo mucha dificultad, e incluso a finales del año 2023 en China se habló hasta de un proceso de deflación. Y con la quiebra también. Y con la quiebra incluso de Evergreen o Evergrande, ¿no? Porque hay también problemas internos. El caso de Estados Unidos y la gran mayoría de los países, incluso como la República Dominicana, el año pasado los bancos centrales estuvieron lidiando con el tema de la inflación, que ya venía desde el año 2022. La inflación en el año 2022 llegó a su punto más álgido, en el caso de abril del 2022, a 9.64. Y todo eso implicó un cambio de postura de los bancos centrales, de políticas monetarias expansivas, a políticas monetarias mucho más restrictivas. Eso indujo a incrementos en la tasa de interés y, como consecuencia, claramente, todo eso afectó dos variables importantes del crecimiento de la economía, que es la inversión privada y el consumo privado. ¿Era previsible este decrecimiento de la economía por la inflación? Claro. No, y por esas políticas. Se estaba combatiendo, como los bancos centrales tienen como una meta suprema, que es la inflación. Entonces, lo que le importaba era una convergencia de ese número a un 4%. ¿Cuánto creció Estados Unidos? ¿Con cuánto cerró? Estados Unidos, déjame decirte que, al margen de todo, tuvo una especie, como se le dice en economía, un aterrizaje suave. Sí. Tuvo un aumento de puestos de trabajo, por ejemplo. Claro. Creció, incluso, mucho más de lo previsto. Siempre se hablaba de una recesión, pero no llegó a ninguna recesión. Creció, evidentemente, alrededor, cercano al 2%. Y, sin embargo... Que en una economía como la de Estados Unidos, muchísimo. Claro, claro. Que incluso fue un crecimiento menor que en el año 2022. Sin embargo, mantuvo un altísimo nivel de creación de empleo. Por lo tanto, incluso en Estados Unidos, el año pasado, la tasa de desempleo fue alrededor de 3.7. En pleno empleo. Por lo tanto, no se puede decir que Estados Unidos tuvo un año malo. O sea, que fue tan buen desempeño como el que tuvo Trump en su momento. Como el que hubo en ese momento, incluso en el año 2022 y 2021. Entonces, sin embargo, otras zonas importantes no tuvieron ese desempeño. Por ejemplo, Europa tuvo un crecimiento bajísimo como bloque. Y todo eso hizo que la economía mundial tuviera un crecimiento en la vecindad del 3%. Cuando en el 2022 había crecido un 3.5. Eso, claramente, esa reducción del crecimiento de la economía mundial, combinado en el caso dominicano con políticas monetarias restrictivas que incrementaron mucho la tasa de interés y afectó la inversión privada y el consumo privado. Todo eso ralentizó el crecimiento de la economía dominicana y terminó básicamente en la vecindad del 2.5. Que, como tú has dicho muy bien, Mónica, fue un crecimiento positivo por encima del promedio de América Latina, que creo que fue 2.1, 2.2. Sin embargo, no es el crecimiento potencial de la economía dominicana. Generalmente, cuando tú te acostumbra a un crecimiento en el 5%, 6%, tú, evidentemente, sientes cuando la economía, en esos casos, aún teniendo un desempeño positivo, relativamente, no se puede decir que es una catástrofe, pero tú lo sientes así, porque tú vienes de un nivel muy alto. Entonces, la República Dominicana, por esas razones, yo creo que tuvo ese desempeño de ese crecimiento. Ahora, una vez ya alcanzada la meta de la inflación, que incluso la información más reciente del mismo Banco Central, indica que la economía ya a final de año convergió a un nivel de inflación de 3.7, por debajo incluso del 4%. Ya tú, teniendo esa premisa, esas condiciones dadas, el año 2024 están dadas las condiciones para que el mismo Banco Central, incluso el mismo gobierno pueda tener política monetaria más expansiva y también una política fiscal mucho más activa en términos de tú incrementar la inversión pública. Y cuando tú combinas esas dos variables, claramente, a nivel interno, las proyecciones que hay, desde el Banco Central, el mismo gobierno, que son las más optimistas, porque siempre proyectan un crecimiento potencial, hasta los organismos internacionales, que en el peor de los casos te hablan de que la economía dominicana va a crecer 4, 4.1, estamos hablando de que todas las informaciones estadísticas indican que la economía dominicana, si se mantienen las condiciones internas, si no hay alteraciones, puede terminar creciendo este año en una horquilla entre el 4% y el 5%. Ahora, siempre hay que comenzar a hacer matices y hay que matizar bien en el entorno internacional, como generalmente el mundo es un mundo global y hay focos a nivel internacional en regiones determinadas que, en cierta manera, son regiones donde se concentran importantes recursos naturales y eso altera en muchos casos mercados que son determinantes, mercados de insumos, en el caso de los hidrocarburos, en el caso del gas natural, del petróleo, del carbón mineral y en otros casos, por ejemplo, insumos agropecuarios, como el tema del trigo, el tema del maíz, el tema de las grasas comestibles y también algunos metales que son importantes en determinado tipo de industrias y eso, generalmente esas regiones están en conflicto hoy en día, el tema de la Rusia y Ucrania, bueno, eso está en, vamos a decir, latente, eso está en una baja intensidad, pero está ahí y uno no sabe y uno no sabe en qué momento eso puede alterarse. Los rusos están avanzando y ejemplo de lo que tú estás diciendo, siriaco, en cuanto a las repercusiones de estos commodities o materias primas importantes, es cómo afectó esto a Alemania, por ejemplo, que tenía casi todo el gas natural de Rusia, los granos a nivel mundial. Alemania, déjame decirte que bueno que tú pones ese tema, porque en el año 2023, una de las razones por la cual la Unión Europea como unión terminó con un crecimiento muy bajo, por debajo incluso del 1%, fue que esa locomotora tradicional que ha sido Alemania, Alemania por primera vez estuvo en un proceso recesivo y Alemania incluso por primera vez durante los últimos 30 años dejó de tener un excedente comercial, precisamente porque fue uno de los países y es uno de los países con una altísima dependencia del gas natural. Que se le ha criticado, se le ha criticado, por ejemplo, el mismo Olaf Scholz que se dice que fue partícipe de esto y que Estados Unidos lo criticaron mucho, ahora, ¿hasta qué punto es criticable? Porque le salía mucho más barato también, lo que pasa es que no se pueden poner los huevos en una sola canasta y esto no debe servir a nosotros. Claro, claro, es un tema de negocio, pero también es un tema de que la dependencia misma nunca se pensó que los rusos iban a invadir a Ucrania o eso iba a afectar y entonces generaron una dependencia y por eso es, como tú has dicho, tú no puedes concentrar todos los huevos en una canasta porque siempre hay un elemento que en un momento determinado te puede afectar y eso le ha afectado de forma bastante fuerte a Alemania. Incluso en Alemania hoy en día hay problemas de carácter ya de resistencia al mismo gobierno producto del manejo que ha habido durante los últimos años en ese aspecto. Y eso es un elemento, tú ves, que ha impactado a esa zona en términos de incrementos en los precios, por ejemplo, de los combustibles, en el precio de la electricidad. En un país frío donde ese invierno tembló todo el país porque decía, bueno, pero cómo vamos a obtener todo el gas que necesitamos y a qué precio. Entonces eso nos hace transportando de nuevo en la República Dominicana siriaco y ver cómo están nuestros suplidores, a quiénes estamos amarrados, a quiénes estamos con nuestras compras, qué estamos produciendo en nuestro país, cuál es el costo de esos socios que tenemos. Y también podríamos mencionar dentro de este tinglado, fíjate que vamos desde afuera adentro y desde adentro afuera porque es que es un mundo complejo, es un globo, ¿verdad? Entonces también está lo del problema de China con Taiwán y los microprocesadores, los microchips. Ahora tienen elecciones en Taiwán, no sé si la preferida es la presidenta del partido de gobierno, que ya no es el Comintán. Es decir, no es el Comintán, pero en el caso de Taiwán yo creo que, mira, mira qué ocurre y China. Yo creo que cuando uno analiza lo que está ocurriendo hoy en el mundo versus lo que ocurrió cuando estaba la ex Unión Soviética. En ese momento realmente la confrontación era más política y mucho más ideológica. Ahora es más económica. Ahora es la confrontación mucho más económica. Y el actor importante, los actores importantes en ese momento estaba Estados Unidos con Rusia, pero ahora está China. Entonces la cosmovisión de los chinos ahora mismo no es generar conflictos bélicos. Y es todo lo contrario. Por lo tanto, gane quien gane en Taiwán, yo creo que los chinos van a ser sumamente cuidadosos. Es verdad. ¿Por qué? Y además por el hecho de que la mayor inversión extranjera que hay en China proviene de Taiwán. Fíjate cómo son las cosas. Por lo tanto, hay... Y no le conviene. Y no le conviene. Hay todo un... De forma incluso comercial, hay toda una integración con Taiwán. Por lo tanto, los chinos van a ser muy cuidadosos. Fíjate que en esos procesos globales y en esos conflictos bélicos está Estados Unidos, pero no está China. China se cuida bastante. Y los chinos han estado avanzando en todo el aspecto comercial y yo creo que eso le ha quitado a los norteamericanos todo el hecho de involucrarse en conflictos bélicos. Le ha quitado tiempo para pensar que el problema es un problema de carácter económico. Sí, sí, sí. Y fíjate cómo están generando bloques. Y bloques muchas veces que tú lo consideras muy heterogéneos en términos incluso hasta de la cultura, el pensamiento político. Pero los chinos están impulsando un bloque y están agrandando el bloque BRICS como un mecanismo de generar una concentración y una especie, vamos a decir, de control. ¿Dónde están los recursos naturales que ellos pueden utilizar para los próximos quizás 50 años? Que lo han estado haciendo y de hecho en la década de los 80 o 90 fue que tuvo América Latina un crecimiento crepitoso gracias a las compras de los chinos y parte incluso de los años 2000. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que ver eso y ver que el tema económico es un tema que de una forma u otra y todo el tema geopolítico está alrededor de controles de recursos naturales. Pero entonces a China no le conviene la famosa invasión a Taiwán. No, no, no le conviene. ¿Qué no le conviene? No le conviene porque al final su objetivo es, como dicen, desglobalizar y dentro de esa desglobalización ganar espacio en términos económicos hasta incluso que quizás el punto más difícil, y será el punto más difícil que tú ves, sería destronar el dólar como una moneda de círculo mundial. Al final, cuando tú tienes un dominio de la moneda mundial, tienes el dominio prácticamente de todo el sistema monetario. Y yo creo que si bien es cierto que los chinos le han ganado mercado a nivel comercial, tú vas a África y prácticamente el principal inversionista, los principales sociocomerciales, básicamente los principales sociocomerciales de muchos de esos países es China, pero todavía el yuan no es una moneda de referencia como, evidentemente, como es el dólar. Sin embargo, ya hay algunas, algunas cantidades de petróleo, por ejemplo, con Venezuela, que se hacen en yuan. Sí, que se hacen en yuan, claro, es algo muy limitado. Todavía pequeño. Es muy limitado que eso no incluso ni llega a un 10%, porque es difícil muchas veces. Todo el sistema monetario y financiero en el mundo y todos los sistemas de pago están en función, evidentemente, del dólar. Es siriaco, pero entonces tú crees, haciendo un, así, abogado del diablo, que a la misma China, si nos vamos a lo económico, a la China continental, ¿le conviene que Taiwán siga siendo capitalista? Bueno, porque al final en China las relaciones son capitalistas. No, pero un capitalismo de Estado. De Estado. Pero ya la China, pero Taiwán es un, pero está más abierta al mundo Taiwán y como quiera, si las mayores inversiones en China continental son taiwanesas, pues le conviene que siga siendo como un puente, que Taiwán siga siendo como un puente, aunque el sueño de Deng Xiaoping, de dos países, dos sistemas, un país, también hasta cierto punto se ha aplicado ya en China, por ejemplo, Hong Kong, cuando. Mira, Mónica, el pragmatismo asiático es interesante, porque uno no sabe hasta qué punto y hasta dónde y cómo eso va a terminar. Sí. Porque es un esfuerzo, sencillamente, de cómo tú generar un proceso que por inercia económica llega un momento que se dé un proceso, y eso pienso yo, que es lo que aspiran los chinos a que sea un proceso sin trauma de integración. Es decir, llega un momento en que las economías económicamente están tan integradas de que prácticamente el ciudadano va a determinar que una cosa es lo mismo que la otra. Y eso es interesante, porque eso es un nivel de pragmatismo asiático que han experimentado ya. Que dentro de China se ha dado con esos puntos que tomó Deng Xiaoping para ser capitalistas dentro de una economía controlada. Y déjame decir, la China, la China interna es una China, una China compuesta por más de 53 grupos étnicos y étnicas. Y idiomas incluso. Y idiomas, y hay budismo, hay musulmanes. Que si hubiera tenido democracia hace rato que estuviera dividida. La China no puede tener democracia, es un país demasiado grande. La democracia generalmente en países tan complicados y tan heterogéneos. No dan resultado. No dan resultado como un mecanismo, porque si no, pasa como lo que ocurrió en la Unión Soviética. Cada quien va a tener su propio espacio, su propio territorio, sus propios idiomas. Entonces, de un país donde pueden haber quizás 50 etnias, pueden haber 50 países. De hecho, los chinos tienen dos grandes regiones que son pro-independentistas, que son los budistas que tú mismo mencionaste y los islámicos. Claro, sí, hay una región donde, y con una población bastante, que puede ser un país. Y han podido mantener ese equilibrio, evidentemente. Y la clave de eso ha sido el crecimiento económico. La verdad es que los chinos se han manejado muy bien, porque incluso hasta la política del hijo único, que fue revocada y hasta criticada, le permitió el desarrollo y sacar a 400 millones de la pobreza. Sí, porque tú tienes que tener un control, obviamente, en un momento determinado de la población, aunque después eso se revierte, porque al final llega un momento... Es como la tasa de cambio. Claro. Es como, perdón, la tasa de interés, lo que estábamos hablando antes. Al final, después, tú necesitas de una población joven que es la que te va a renovar esa capacidad de crecer. Pero mientras... Mientras, en un momento determinado, tampoco tú puedes permitir que la población sea un hándicam en términos de un descontrol. Claro. Ellos mantuvieron eso y ahora han relajado un tanto esa política porque saben que ya la población está envejeciente y entonces necesitan una población mucho más joven. De manera que ese es el mundo de hoy. Pero déjame decirte lo siguiente, Mónica, la República Dominicana. Vámonos a la pausa y entramos en la República Dominicana y lo comparamos con cualquier gigante. No, y que nosotros no estamos a expensas a eso que ocurre en el entorno. No, y por ejemplo, eso, al fin y al cabo, lo de los microchips, no es que nos va a influir tanto a nosotros. No deja de influir. Pero en un momento determinado pudimos establecer una política pública que si lo hubiésemos hecho, quizás no hubiese beneficiado. Eso sí es verdad. Nos vamos a la pausa. Volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 Antonio Siriaco nos acompaña en este programa para abrir desde el punto de vista económico del 2024. Hablábamos en el segmento anterior sobre China, Taiwán, o sea, Taiwán, la isla. Formosa. Y Formosa, la isla de Formosa. Y un, como tiene, como es un capitalismo feroz, vamos a decir, y con una producción inmensa, principalmente en microchips, y la China continental. Y Siriaco hablaba, apuntaba sobre qué hubiera podido hacer la República Dominicana cuando teníamos relaciones con Taiwán. Tú sabes que ahora que se habla mucho, bueno, la pandemia antes de, nos hizo ver que éramos dependientes. Occidente era dependiente en muchos aspectos de Asia. Luego, cuando ya la pandemia se minimiza, los gobiernos se dieron cuenta de que una parte importante, en este caso los chips, se estaban produciendo en Asia. Más del 85% se concentraba la producción allí y básicamente en Taiwán. Y todos esos problemas de cuello de botella que se generaron post-pandémico, que hubo escasez de chip y eso impactó incluso industria tan importante y dinámica en los Estados Unidos, en los países en desarrollo como fue y como es la industria automotriz. Entonces, ahí... Se paralizó. Claro. Ahí incluso el presidente Biden presenta una ley ante el Congreso norteamericano precisamente para fomentar la industria de chip, no solamente en los Estados Unidos, sino también en zona de la región cercana a Estados Unidos. Pero también lo dijo mucho Trump. No, no, y Trump lo dijo, pero la pregunta que uno se hace es quiénes son los países de América Latina que están preparados precisamente para recibir ese tipo de industria. La famosa New York Shore, ¿no? Que es la cercana a la región. Ajá. Claro. Y yo siempre cuando veía estas situaciones, pero vean que la República Dominicana en un momento determinado que tuvo relaciones con Taiwán, la desaprovechó porque... Pero nunca se habló de esto. No, no, nunca se habló porque al final nosotros nos concentramos y eso da pena. En recibir a partir de la cooperación técnica cositas, vamos a decir, vehículos, un apoyo aquí y yo creo que nunca, y eso evidentemente se ve, a ningún gobernante se le ocurrió enviar a 200 jóvenes de las principales universidades del país a estudiar, a concentrarse en la fabricación de chip, lo becas, y van allí y se forman. Y hoy prácticamente, después que se rompen las relaciones, estamos con China, muy bien, pero vemos una gran oportunidad desaprovechada. Sí, señor. Porque hoy en día si la República Dominicana hubiese sido inteligente... Hubiera sido el momento. Hoy hubiese tenido la capacidad... De convertirse en el verdadero acto logístico. Claro, en el Caribe. Que quisiéramos. Y hubiésemos aprovechado toda esa situación que hoy hay, donde hay una concentración, hay una guerra de chip y entonces hoy se habla de tener cerca de los principales mercados, industrias con alto contenido tecnológico, zonas francas, con un mayor valor agregado precisamente en la fabricación de chip para los principales mercados, pero no tenemos la capacidad humana. Entonces, pero la pudimos aprovechar porque tuvimos una relación con el país que hoy concentra prácticamente el 85%... Y una relación bastante cercana. Claro, de la producción de chip. Entonces, yo creo que todo eso a nosotros nos tiene que poner a reflexionar en función de cómo podemos aprovechar países con mayor capacidad, con mejores métodos de enseñanza y así básicamente vincular a la cantidad de jóvenes, las becas incluso... Hay que ver más allá. Hay que ver más allá del momento. Tú que estás en economía y estás en educación. Claro, claro. Entonces, yo creo que nosotros perdimos esa gran oportunidad. Ahora se nos hace difícil. Porque, ¿qué pasa hoy en día, Mónica? Nuestros sectores productivos básicamente necesitan de un cambio estructural importante. Tecnificación, automatización... Y ese cambio estructural tiene que traer como consecuencia que la producción de bienes y servicios tenga un mayor contenido tecnológico. Claro, es obligatorio. Entonces, está bien el turismo. El turismo seguirá creciendo en la República Dominicana porque nosotros tenemos una ventaja comparativa. Nosotros estamos ubicados en un lugar que nos lo dio la naturaleza, nos lo dio Dios. Pero eso mismo nos hubiera favorecido muchísimo en ser un hub logístico. Claro. Y se habla mucho del hub logístico, pero no tenemos la preparación. Claro. Entonces, debemos ya de ir pasando a otro nivel. Se requiere un mayor esfuerzo, incluso en términos del desarrollo productivo en la República Dominicana. Y para eso ya las políticas públicas tienen que estar más articuladas con la formación, con la educación, con los propósitos, que las becas que se otorguen en la República Dominicana sean becas con cierto compromiso y orientadas a determinado tipo de actividad del desarrollo. Que no conviene. Que no conviene. Entonces, y eso, concomitantemente con esas becas, si tú vas induciendo a políticas que vayan transformando el aparato productivo, llega un momento en que los chicos, cuando vengan de allí, que duren dos o tres años, puedan encontrar trabajo. Claro, claro, pero si no se van. Claro, como está ocurriendo en muchos casos. Pero si tú dejas un proceso inercial de desarrollo industrial productivo en la República Dominicana y tú sigues otorgando becas, ¿qué va a ocurrir cuando esos chicos vengan? Que no van a encontrar aquí un espacio, que van a encontrar que el salario que les pague es bajo y se van para Canadá. Para Canadá se están yendo muchísimo. Es el destino ahora mismo por excelencia de los chicos y las chicas que vienen formados de las universidades en el extranjero. Tanto en finanzas, en economía, en ingeniería, en todo eso. Entonces, estamos desaprovechando. Obviamente, estamos haciendo un uso irracional de un recurso presupuestario que no lo estamos aprovechando. Entonces, al final, Mónica, eso es lo que va a fortalecer el aparato reproductivo y la economía dominicana. En este entorno, hoy se habla de la industria 4.0 o de 5.0. Entonces, y eso va a fortalecer el crecimiento, le va a dar mucha más sostenibilidad, va a mejorar un elemento más virtuoso, va a generar mejores salarios. Pero si no lo hacemos, vamos a estar todavía con básicamente sectores que van a crecer, que son sectores donde tenemos ventaja comparativa, pero no vamos a quedar, como dice el Banco Mundial, en esa trampa de los países de ingreso medio. Que crecemos, podemos mejorar, pero ese techo para llegar al desarrollo no lo vamos a poder romper, porque para eso se requieren políticas públicas mucho más sólidas y que mejoren, obviamente, el aparato productivo dominicano. ¿Cuál entonces tú crees que es la perspectiva para estos próximos cuatro años? Y hablo de cuatro años porque en nuestro país es usual que se hagan las políticas para un periodo de gobierno. Bueno, aparentemente hay preferencias, según las últimas encuestas para el presidente Luz Albinader, que dicho sea de paso, tiene grandes proyectos de infraestructuras y más dirigidos al turismo, pero también porque, por ejemplo, los metros son una necesidad, el tránsito hay que mejorarlo. Por un lado, este análisis que has hecho, por ejemplo, de esa pérdida que tuvimos, de que teniendo una relación con Taiwán no aprovechamos el momento para preparar a nuestros jóvenes en esa tecnología tan fina, en nanotecnología que es el futuro ahora mismo, es crucial. Pero, por otro lado, también vemos, siriaco, y no lo podemos obviar, que nuestro país está creciendo visualmente, por decirte de una manera que lo apreciamos. El Santo Domingo y el mismo Santiago y algunos otros focos son una cosa hoy de lo que eran hace un tiempo. Pero, sin embargo, todo está muy caro en Santo Domingo. Eso mismo, esta misma inflación que se ha querido controlar, que según los organismos internacionales y el Banco Central se ha controlado, tú mismo has dicho que está por debajo de cuatro, pues dan pie a que ya se pueda sueltar la economía un poquito y poder otra vez tomar prestado a ciertos créditos que no sean tan lesivos. ¿Cuál es tu pronóstico y qué nos falta entonces? ¿Cómo tú ves estos cuatro años próximos? Mira, yo creo que al margen del tema electoral, ya la República Dominicana y su democracia tiene cierta madurez. Yo creo que uno no puede sentir algún temor porque dentro de este año 2024 haya dos procesos electorales, dos contiendas electorales, una a nivel congresual y municipal y otra a nivel presidencial. Hay suficiente gobernanza en términos de las instituciones que se dedican básicamente al tema electoral. Siempre hay un proceso de mayor actividad económica porque durante ese periodo la Junta Central Electoral le otorga a los partidos políticos recursos adicionales que lo gastan. Yo creo que para mí eso no es un problema. Eso no va a alterar tampoco el tema de que la inversión extranjera va a dejar de venir a la República Dominicana. Ahora, yo creo que al margen de eso, las políticas públicas estatales y básicamente del gobierno en estos primeros, en este año 2024 y en estos próximos años, es fortalecer la inversión pública. Yo creo que la inversión pública no puede seguir a un nivel por debajo del 2% o del 2%. Yo creo que tiene que ser un 3, 3.5, un 4. Economía como esta tiene que tener una inversión pública alta. Tú has dicho que visualmente ha cambiado la República Dominicana y mucho más las zonas urbanas, más construcciones, tenemos un metro, se está haciendo un monorrier en Santiago, se hizo un teleférico como un sistema de transporte, hay que seguir mejorando los sistemas de transporte, hay que seguir ampliando la línea del metro. Todo eso evidentemente son demandas que ocurren en las economías cuando hay una expansión de las clases medias, las clases medias necesitan que sus servicios públicos mejoren y además que el hecho de que tú recibas en la República Dominicana, ya se habla de 10 millones de visitantes, también eso impulsa a que los servicios, las carreteras, el tránsito esté más organizado y los servicios obviamente sean mucho más eficientes. Yo creo que eso son políticas públicas que necesariamente es fruto de esa expansión de la clase media. Y hay que concentrarse. Yo hago mucho énfasis en eso. Sí, señor. Y la inversión pública tiene mucho que ver en ese sentido. Mucho. Por lo tanto, yo creo que eso es un elemento importante. Otro elemento que yo creo que puede... Y sin pasar de ese elemento, vamos a subrayarlo. La expansión de la clase media es algo que el gobierno, sea cual sea el elegido, para el próximo periodo, tiene que cuidar. Porque se habla también de la famosa reforma fiscal integral. Claro, claro. No podemos lesionar a la clase media porque es la clase que es el motor de un país cualquiera. Por ejemplo... Y déjame decirte que cualquier reforma, y obviamente gane quien gane, que haga una reforma fiscal, tiene que ser precisamente para dotar al Estado Dominicano de más recursos, para que esos recursos se vuelquen en lo que estamos diciendo. Claro. En que se mejoren las condiciones materiales para esos sectores, no solamente sectores vulnerables, sino sectores en expansión. Y yo creo que en ese sentido hay que hacer esa gran reflexión, ¿no?, de los posibles partidos o el partido que básicamente gane y detente el poder en los próximos cuatro años. Es un reto. Un gran reto. Es un gran reto. ¿Qué se va a favorecer? Claro. ¿Por dónde vamos a tirar los lineamientos? Porque después que no lo hagamos, ya es tarde. Claro. Como tú acabas de decir con el caso de la educación en general, pero más en la tecnología. Un ejemplo que fue bastante bueno, pero no fue suficiente, fue el de el ITLA. Claro. Y todavía es el único, además. En el país debería de haber cinco ITLA. No, no, tú sabes que, por ejemplo, en el caso de la educación técnico, la educación vocacional, que es el mecanismo básicamente que te permite como amortiguar toda la parte universitaria con el sistema universitario. Sí. Entonces, generalmente, como la debilidad de todo su sistema o el sistema general educativo, incluyendo los tres pilares, educación preuniversitaria, educación técnico-vocacional y una educación universitaria, ese colchón estaba muy, muy estrecho. Entonces, se daban situaciones en las cuales, en su gran mayoría, los chicos salían de la preuniversitaria directamente a la universidad. Pero en la medida que esa colchón se va ampliando, ya los chicos encuentran otro tipo de oportunidad en una carrera intermedia. Por ejemplo, el ITLA, que se fortalezca el ITLA, que se creen más siglas, ITLA en otras regiones, el Infotec, que se siga fortaleciendo el Infotec. El Infotec va a ser una gran labor. Claro, el Community College, todo eso le va a permitir más opciones y eso también le va a permitir que las universidades y básicamente la universidad pública tenga más capacidad para recibir los mejores de la preuniversitaria. Todo eso forma parte. Yo creo que el gobierno tiene que tener, para estos cuatro años, algún plan de poner esos institutos tecnológicos, por ejemplo, en Santiago o en el sur, que está tan deprimido. Porque hablamos de mucho desarrollo y lo tenemos, pero el sur está sumamente deprimido todavía. Claro, claro. Tú sabes que en algunos sitios, y he visto, porque incluso he estado como parte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en algunos lugares se le ha dado las tres opciones en un mismo campo a la población. Se pone una extensión de la UAS, a su vez se pone un ITLA y a su vez se pone un Infotec. ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces ahí, por ejemplo, la gente, eso básicamente en un lugar muy cercano, en Villamella, y todo el que está allí, dice, bueno, yo no quiero ir a la universidad. No es mi prioridad. No todo el mundo tiene que ir a la universidad. Entonces yo voy a la ITLA. Además, incluso, pero eso me parece fantástico. Claro. Además, esos técnicos tienen mucho más demanda que el profesional. Porque es que en la medida que va ocurriendo una expansión, evidentemente, de clase media, de la economía, también los elementos técnicos vocacionales. Se multiplican. Se multiplican. Y otra cosa, la calificación de los técnicos en nuestro país, hay que mejorarla. Claro, claro, claro. Entonces eso es muy necesario. Vamos a la pausa. Siriacos, volvemos de inmediato. Antonio Siriacos. Las veces que yo he salido a preguntar a la calle cuáles son las mayores preocupaciones de la población dominicana, me han respondido dos cosas principalmente. La delincuencia, o sea, la seguridad y los altos precios de los alimentos principalmente. Claro, claro. ¿A qué se debe esta inflación? ¿Cómo manejarla? ¿Qué se puede hacer por el gobierno, los productores? ¿Cómo manejar esta parte? Mira, tú sabes que yo creo, a mí me llama mucho eso la atención y me he puesto a estudiar, porque la gente tiene que saber, cuando el Banco Central habla de que la inflación anualizada estuvo por debajo del 4, 3.7, lo que se está refiriendo es a precios promedios de una canasta que está compuesta por 364 productos. Dentro de esa canasta hay productos que suben, otros bajan y el Banco Central lo que calcula es el promedio. Pero eso no quiere decir que hay productos que todavía siguen altos. Entonces, cuando uno descompone esa canasta por grupos de bienes y servicios, están los grupos de transporte, está el grupo de salud, está el grupo de educación y también está el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas. Ahí están todos los alimentos. La ponderación que tiene ese grupo dentro de todos los grupos de la canasta básica es el 24%. Entonces, cuando tú calculas los niveles de inflación del grupo de alimentos y bebidas, todavía está un tanto por encima de ese 4%. Eso significa que no todos los grupos convencen en eso. ¿Y el más alto es bebida? Tiene la ponderación más alta. El grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas. Pero de alimentos también. De alimentos, claro. Porque ahí están los jugos. Exacto, todo. Entonces, eso significa que hay que seguir. Claro, cada grupo y cada alimento tiene un mercado distinto. Yo siempre he dicho que los precios suben por el ascensor y bajan por la escalera. Sí, no, definitivamente. Y a veces se quedan arriba. Claro, entonces, lo que quiero decir es que en el caso de los alimentos, muchos de ellos generalmente bajan más lentamente que otros. Entonces, ahí tú tienes esos grupos. Tú tienes el arroz, tú tienes el pollo. Esos dos productos son los que mayor ponderación tienen en todos los bienes y servicios de la canasta básica. Porque son los que la gente consume constantemente. Y el huevo viene del pollo. Claro, entonces, cuando el precio del arroz o el precio del pollo sube, la gente lo siente. Porque al final... Aquí en República Dominicana lo que más se come es arroz, pollo y huevo. Claro, claro. Entonces, todo eso indica que hay que concentrarse mucho precisamente en ese grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas. El gobierno recientemente acaba de establecer un proyecto de ley sobre tasa cero, importación de tasa cero, que es temporal. Pero yo siempre he dicho que para que sea muy efectivo, Mónica, generalmente el gobierno tiene que asumir alrededor de un 40 o un 50% de esas importaciones para asegurarse de que una parte de esos bienes que se van a importar de manera temporal lleguen a la gente. A buenos precios. A buenos precios. Y entonces eso, sencillamente, el privado que vaya a importar y vea que el Estado tiene una parte, ya no podrá especular. Va a ser una competencia y no va a especular. Claro. Eso versus la producción nacional, ¿cómo estamos? Entonces, evidentemente, concomitantemente hay que darle más apoyo a la producción nacional. Yo creo que he visto tasa cero, pero siempre las importaciones tienen que ser temporales para que no afecten a la producción nacional. Claro, claro, claro. Tú no puedes establecer programas abiertos. Una importación por siempre. No, porque tú vas a quebrar entonces la producción nacional. Claro, claro, claro. Por lo tanto. Y hay que tener un balance muy fino entre qué es lo que se está importando y qué es lo que se está produciendo. No, no, y no solamente eso. Eso tiene que estar medido constantemente. No, sino que los ministerios, en este caso las entidades agropecuarias, medir los tiempos de importación. Exacto. Porque tú no puedes autorizar importación en un momento donde hay una cosecha que está. De producción, de cosecha. Claro. Entonces, todo eso hay que planificarlo, planificar los tiempos de importación. Y trabajar con los productores. Trabajar con los productores y que esas importaciones, en caso de que se hagan, una parte la haga el Estado, que es la garantía y que evidentemente sea en un horizonte temporal, que eso tenga un límite. Sector de construcción, ¿qué me dices? Tú sabes que el sector de construcción, hay que decir lo siguiente, es un sector que estuvo muy afectado por todo el tema. Es muy sensible a las tasas de interés. Sí, muy sensible. Cuando las tasas de interés suben, eso ralentiza ese sector. Y si a eso tú le sumas el hecho de que los precios de los materiales de construcción fueron muy impactados. Claro, fueron muy impactados. Entonces, ese fue uno de los sectores que en el año 2023, precisamente en febrero del año 2023, el Banco Central fue el primer sector que le otorgó estímulo por 21.400 millones de pesos. Porque ese sector estaba creciendo de forma negativa y evidentemente... Que es un sector que dinamiza muchísimo nuestra economía. Y todo el tema de las tasas de interés. Por lo tanto, cuando tuve la composición de ese sector, básicamente un 40% del sector público y un 60% o un 30-70, 70% del sector privado y 30% del sector público. Entonces, cuando las tasas de interés suben, afecta bastante a ese sector. Entonces, yo creo que, claro, eso se ha venido cambiando, se ha revertido. Pero fue un sector que fue impactado fuertemente por los movimientos al arsa de la tasa de interés y también por el incremento de los costos de los materiales. Un minuto nos queda, Siriaco. En pocas palabras, ¿cómo podrías decir cuál es tu impresión como decano de Economía de la UAS de cuál es nuestro pronóstico para estos próximos cuatro años? Yo creo que siempre manteniendo que un entorno internacional se mantenga, yo creo que la economía dominicana, si no se altera todo el tema de la inflación, puede terminar creciendo entre un 4 y un 4.5. Eso yo creo que lo puede hacer, pero yo siempre tengo mucho cuidado porque el mundo de hoy es un mundo muy cambiante y muy impactado, más incierto. Y me preocupa, te lo digo de manera muy personal, la situación que está ocurriendo entre Israel y Palestina y toda la situación del Mar Rojo. Sí, señor. A eso tú sabes que en el Mar Rojo, esa parte, ahí se maneja el 16% de todo el comercio mundial. Eso impacta incluso desde los combustibles, petróleo, combustible de avión, esa zona. Inclusive el VIX, el Índice del Miedo, en los mercados bursátiles, se ha disparado. Se ha disparado, ahí también hay todo un comercio de granos que viene desde Asia hasta Europa y la República Dominicana, si a eso tú le sumas. Que solamente la logística, que es distinto, no solamente los precios. Si tú le sumas la situación también que tiene el canal de Panamá, que se le está... Todo eso es un entorno que en cierta manera hay que verlo con cuidado. Ahora, a nivel interno yo creo que están dadas las condiciones para que las políticas monetarias sean más flexibles, para que las tasas de interés puedan bajar un poco y también para que el Estado Dominicano tenga más capacidad para hacer inversión pública. Yo creo que esos son dos claves importantes para alcanzar un crecimiento de un 4% o 4.5%. Gracias Antonio Siriaco, economista, por estar aquí con nosotros analizando estas perspectivas económicas que esperamos para el 2024, ojalá sea un buen año para todos, para el país y para el mundo, porque recuerde que no vivimos solos. Estamos rodeados de todo un tinglado de países que nos influyen directamente. Gracias a ti, gracias a ustedes amigos. Hasta la próxima. Gracias a todos.